Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje sencillo y felino, así que vamos a comenzar con este video. Hola, chicas, ya tengo hechas mis cejas, ¿ok? Ahí en esa parte sí me aceleré para no tardarnos mucho. Y bueno, voy a estar utilizando este corrector que es el de Lur y es el tono Latte, ¿ok? Este de aquí es buenazo, no sé si me gusta y lo vamos a aplicar aquí donde nos falta. No sé, hace dos días amanecí con este moretoncito, no sé, aquí en el ojo, que me tiene pensando dónde me he golpeado, pero raro, no me acuerdo dónde me he golpeado y me duele un poco esta área. No sé de qué. Bueno, chicas, vamos ahora a difuminar este corrector. Puedes usarlo con los deditos también o con una brostal haciendo con mis deditos. Este corrector es bien fácil de manejar, así que se me hace muy fácil y muy práctico hacerlo con los deditos. Ok, el maquillaje felino lo puedes hacer de diferentes colores. Lo importante es que lleve el delineado, ¿ok? Voy a estar utilizando la paletita de Kawaii Princess, ¿ok? Y bueno, yo creo que el día de hoy voy a estar utilizando esta sombra de aquí que se llama Alejandra. Sí, esta. Esta. Es una sombra metálica. Esa de aquí. ¿Ok? Ok, vamos a estar utilizando este color porque la verdad sí está bien bonito este color. Voy a tomar cualquier color, perdón, cualquier brochita, ¿ok? Yo voy a utilizar la de DuColor, ya saben que tienen código de descuento para la marca. Ok, voy a estar utilizando esta sombra que es metálica. Las sombras metálicas también son bien fáciles de manejar. Voy a aplicarla aquí en mi párpado móvil. Como pueden ver, lo estoy haciendo en forma circular, pero suavemente y lo estoy elevando. Es bien fácil de utilizar estas sombras. Me gusta mucho a veces utilizar este tipo de brocha porque se me hace mucho más fácil al realizar un ahumado sencillo. Pero prácticamente este es como un ahumado, pero metálico. O algo así, por decirlo. Ok, ahora ya tenemos aquí nuestro ojito. Ahora vamos a utilizar una sombra un poco, perdón, una sombra clara, sí. Pero vamos a utilizar otra brochita. Y voy a utilizar la sombra Alejandra, que es la siguiente, que es como un tono. Bueno, chicas, ya apliqué la sombra de aquí arriba. También difumine esta área de adentro. Ahora, nuevamente vuelvo con esta misma brocha, que es la primera, con la primera sombra. Y voy a volver a retocarle, pero más pegado lo que es a las pestañas, mejor dicho, en todo el área del párpado móvil. Voy a estar aplicando este color, pero poco a poco nada más. Ahora voy a tratar de difuminar esta área de afuera, pero voy a hacerlo suavemente como pueda. Ahora sí, ya que tenemos nuestros dos ojitos, ahora vamos a agarrar un lápiz negro. Lo que voy a tomar va a ser el de Lourdes también. Este de Lourdes también es bueno, a mí sí me agrada. Y vamos a ponerlo en toda la línea superior e inferior también. Tengo miedo que me vaya a lastimar, así que siempre veo la puntita. Si es que no tiene el pedacito de madera, ahí veo puntiagudo. Pero cada vez que lo pongo en la parte superior, trato de cerrar mis ojitos. De esa manera lo aplico más rápido. Ahora sí, chicas. Ahora, debajo no pienso aplicar nada porque quiero que se vea ese delineado así todo felino. Entonces para esto voy a tomar un delineador líquido o lo que tú quieras, pero que sea de puntita bien finata. Voy a tomar un espejito chiquito y vamos a hacer el delineador. Tratar de hacerlo lo más delgado, pero que sea como que rasgado. Y también ten en cuenta que ese delineado también va a tener la parte del lagrimal también puntiagudo. Ok, así que vamos a ver. Ahora, puedes hacerlo levantado, así como que bien hacia arriba, pero como yo he hecho este arrastre aquí más extendido, entonces voy a tener que hacerme delineado así, más echado. Vamos aquí. Me guío con esta línea de aquí, así. De hecho. Y voy conectando esta línea con la otra. Ahí. Ahora ya tengo más o menos el delineado. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el delineado pueden ver que no se ve tan negro porque está encima de una sombra metálica o brillosa, como le quieran llamar. Entonces hay que tener mucho en cuenta. Ok, entonces para eso dejas que se seque esa capita, le vuelves a pasar otra. Ya que hemos hecho pues la colita, ahora nos vamos con lo que es el lagrimal. El lagrimal lo puedes hacer hacia abajo, como tú quieras, pero como ya hemos hecho la colita un poco más echada, pues el delineado en la parte de aquí también tenemos que seguir esa línea. Ok, ahora yo voy a mirar aquí, bueno, supuestamente de frente, y voy a hacerlo recto. Ok, un triangulito. Vamos a hacer así, miren, agarran el plumón derecho y solamente marcas. Ahí. Y ahora otra línea arriba. Que una con la línea del agua y ahora con la línea de arriba. Así. Ahora lo que tenemos que hacer nada más aquí es rellenar. Nada más. Ahora, en esta área ya ustedes luego cuando van a poner su base y todo lo que ustedes quieran, pueden poner un poquito de iluminador para que resalte más ese delineado. Ok, ahora vamos con el otro. Cuando voy avanzando, pues voy a ponerle un poquito de bálsamo. Esta de aquí, de esta marca, es buenazo. En serio, es buenazo. Esta parte de aquí me duele, chicas, por eso que está un poquito hinchado. No sé por qué estoy así con ese ojo y la verdad, pues ni yo entiendo por qué estoy así. Y bueno, ahora vamos a ponerle máscara de pestañas porque ya nos vamos con lo que es pestañas postizas. Y la voy a poner apenas nada más. Siempre le pongo apenas si es que por ahora o vez se ha manchado con sombra o cosas así. Porque cuando no es necesario no le hago, la verdad, porque no me gusta ponerle a veces mucho, ya que no tengo mucho. Voy a utilizar estas pestañas que se llaman Brianna. Así que estos son de Peralaches. Vamos a ver si es que le queda a este ojito, a este maquillaje, mejor dicho. Quiero ver si realmente le queda a este maquillaje. Yo creo que sí, solamente que le voy a recortar un poquitito nada más. Porque a veces sí hace falta cortarlo un poco porque a veces como que tal vez no ayuda mucho al maquillaje. Le he cortado un pedacito chiquito que es y no es. Ok, ahora sí. Le quitamos las pelucitas por ahora o vez si es que nos queda por ahí. Porque a veces se quedan unos residuos y nos fastidia. Vamos a ponerle el pegamento. Yo utilizo este de Shop Lady Lashes que ya está, que se me acaba. Pero a mí me gusta utilizar este pegamento. Mientras más viejo me gusta más este pegamento. Porque ya como que se va haciendo mucho más pegajoso y a la hora de ponerlo, pues se me hace muchísimo más fácil. Ahora vamos a poner las pestañas, como ya les dije, ya les recorté un poquitito. Vamos ahora a pegarlas. Ahora tengan en cuenta que al poner siempre las pestañas, a veces cambia un poco nuestro delineado. Entonces tengan mucho en cuenta eso. Si es que por ahora o necesitan retocar el delineado, pues hágalo. Yo creo que sí, solamente que acá le voy a revisar apenas. Pero voy a esperar que se sequen la pestaña. Ya saben que la otra pestaña de mi otro ojo sí lo tengo que poner así con los dedos. Porque no puedo ponerla de otra manera. O sea, con la pinza lo voy a poder hacer, pero me voy a tardar un montón al hacerlo. Entonces, pues no quiero. Lo que vamos a dejar es que se seque un poco. Luego que se seque, ahora sí aquí le retoca a penitas. Porque bueno, no lo ha cambiado mucho que digamos. Ahora, si es que ustedes quieren rizar más su pestañita, pues lo pueden hacer. Simplemente lo hago aquí apenas. Con este de aquí me gusta mucho rizarla. ¿Ven ahí? Ahí. Se rizan un poco. Y a la misma vez lo juntamos. Para dar pues un mejor acabado. Ahora sí. Tenemos nuestros ojos. Pues ahora sí nos vamos con el rostro. Voy a estar utilizando este hidratante que es un primer que es el de Kiss. Ya lo tengo ya flaco porque lo estoy utilizando bastante. Ahora lo voy a pasar en todo mi rostro. A veces yo sea, yo soy de piel grasosa, pero a veces tengo algunas zonas nada más como que se me seca. No sé si a ustedes les pase eso. Ok, ahora sí. Vamos a usar un papelito. Vamos a usar un papelito. Y ahora vámonos con lo que es la base. Voy a dejar solamente que se seque a penitas nada más este producto. Utilizando la base de LA Color. Ya saben que es un poco más oscura. Pero vamos a aplicar esta que es la tono café. Y la otra que es en el tono soft beige. Ok, es más clarita. Esta le vamos a poner un poquitín de esa. Y ahora la vamos a mezclar. Utilizando esta brochita de Ducolor. Ya saben que tienen código de descuento, chicas. Para la marca. Siento que la base más clara es muy... O sea, la más oscura es bien fuerte. Así que le voy a poner para retocarlo. Aunque a la hora de poner igual mi corrector y todos esos benjungeos que le voy a poner. Pues ya se puede arreglar. Ok, vamos a tener mucho cuidado aquí con el delineado. La parte de afuera. Y luego vamos a ir bajando. Esta base es muy muy buena la verdad. Si es que ustedes están en busca de una base que les cubra todo. Pues yo creo que esta base les va a servir un montón. Porque hasta incluso la más clarita la puedes tomar como si fuese un corrector. Porque es muy 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 buena. La verdad que te cubre tanto que no hay necesidad de que le pongas este corrector. Y lo ponemos aquí. La verdad me gusta. ¿Saben por qué? Porque hace la piel súper 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 finita. O sea, súper... Un acabado bien liso. Y me agrada. Yo no soy fan de ponerme la base con brocha. Pero... Hoy día sí. Ok. Ahora... Si es que ustedes quieren sacarle el exceso de producto aquí. Pues simplemente agarra una brochita o un papel. Y le quitas un poco el exceso de producto. Ahí está. A quitarle. A veces yo a veces sí hago eso. Cuando voy a salir, por ejemplo, me hago eso. ¿Ven? Le quito aquí un poco el producto para no sentirme así como que... Hoy no tengo demasiado y que me siento súper incómoda para nada. Entonces, a pesar que le haces esto, pues le quitas el exceso nada más. No es que te vas a arrancar todo. Ok. Le quitas un poquito el volumen de la cantidad ahí. Nada más. Ahora vamos a utilizar un corrector para debajo de los ojos porque igual me gusta iluminar. O sea, se ve aquí todo del mismo color, pero yo quiero, pues, iluminar esa zona. Ahora voy a estar utilizando este de Huda Beauty. Que es el Coconut Flake. Vamos a aplicarlo ahí. Y luego ya lo que sobra lo arrastro y lo llevo para otro lado porque no me gusta aplicar mucho aquí, 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 allá. Porque luego demasiado pesado lo voy a sentir. Y eso es lo que me gustó. Usando esta otra brochita de Ducolor que es más ancha. Y siento que esta sí me va a servir. Así, miren. Vamos a aplicar así debajo. Se me hace más fácil para difuminar. O sea, la aplicas y la difuminas muy bien. Vean. Y incluso, como todavía la base no está sellada, pues, ahí está. Se combina. No es una brocha, así que, digamos, para corrector especialmente, pero me agrada que esta sí me puede servir. Voy a elevar un poquito mis ojitos, llevarlos hacia arriba, mirando hacia arriba. Y empiezo a difuminar. Igual. Lo jalamos así para que se vea la iluminación. Voy a utilizar ahora mi polvito este de L'Ur, que es el translúcido, es el blanquito. Lo puedes aplicar con tu brocha o con tu esponja, pero como yo soy de piel grasosa, les recomiendo que lo hagan con esponja. Porque siento que así te ponían todo. Lo único que te comes medio polvo ahí. Es lo único. Pero por ahí, de lo demás, ya te deja súper mate todo y te deja muy bien. Ok, aquí lo voy a hacer en todo. Voy a agarrar esta otra brocha de Ducolor y suavemente vamos a retirar todo este polvillo. Y ahí te deja todo, todo completamente mate. Pero claro, no te va a escurecer tanto este lado de acá, pero sí te va a dejar muy bien la piel. Para ver si es que ustedes quieren iluminar más esa zona, pues lo pueden utilizar mi paletita de contorno. Ya saben que es la que utilizo. Para aplicar rubor siempre trato de utilizar, por ejemplo, con una brocha que sea más suavecita. Porque así se me hace mucho más fácil a la hora de difuminar un contorno. Ok, yo estoy utilizando el tono medio, que es este que me gusta más. Y este mismo lo voy a estar aplicando por aquí. Y también un poco en la oreja aquí. Luego nos vamos con el rubor. Ya saben que a mí me gusta andar bien en naranja. Con mis cachetes naranjas. Y si ustedes quieren aplicar más, pues lo hacen. Voy a poner un toquecito así verde a este maquillaje, pero solamente va a ser este brillo. Este de aquí es de la desplazada, aquí debajo del piquito. Las escarchas son bien brillosas, o sea, el brillito que trae está bien fuerte. Pero yo veo que trae como que misturado, o sea, trae entre brillos grandes y brillos pequeños. Venga, hay un brillo que es grande. Ahí va. Mira, así se ve bonito, solamente que en la cámara no lo capta. Lástima. Ignoren mi uña que se me salió. Se me rompió la uña. Ahora vámonos con la máscara de pestañas. Voy a estar utilizando este de aquí. Y vamos. Siempre agacho un poquito así para evitar de no mancharme mucho. Ok, vamos a... Ok, listo. Y ya tenemos la máscara de pestañas. Y wow. Ahora vámonos con el iluminador. Y esta vez voy a estar utilizando este de aquí, que es el de Root Cosmetics. Para Root Cosmetics tienen código de descuento, chicas. Les voy a estar dejando por aquí por pantalla, porque Root Cosmetics me mandó un código de descuento. Así que para ustedes. Y bueno, vamos a aplicar iluminador. Y voy a poner este de aquí, que es como medio doradito. Primero, ya saben, lo ponen así para que se llegue a pegar ahí. Porque como ya saben, la piel está sellada, matificada. Que por más que le mojes ahí no se va a poder hacer nada. Entonces vamos a aplicar que se pegue primero ahí y luego lo arrastra. Ahora voy a utilizar un labial super rojo. Este de aquí es de Feral. Ok, vamos, vamos, vamos. Bueno, chicas, así es como queda mi maquillaje. La verdad me gustó con el cabello claro. No sé, como que resalta todo. Todo, todo, todo resalta, resalta. Resaltan los ojos, los labios me encantaron como quedó. Y el toquecito de brillo ya ustedes lo pueden omitir. Si es que no les gusta, pues ya saben, lo pueden sacar y ya está. Es suficiente. Así que bueno, chicas, espero que les haya agradado este maquillaje. Que con mucho cariño pues lo he hecho para ustedes. Y bueno, pues ya saben, si les gustó, no se olviden de regalarme un dedito arriba. Suscribirse también al canal. Y bueno, pues chicas, de aquí será hasta el próximo video. No te olvides de dejar tu comentario aquí abajo que lo voy a leer cuando ya pueda. Me va a tomar un tiempito y voy a ver los comentarios, chicas. Así que cualquier petición que ustedes gusten, pues ahí me lo dejan. O si no, van a mi Instagram y por ahí también me los pueden dejar. Así que, bueno, mis chicas, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.